Hace seis años empezamos el programa AMLAT en Ibrachet Lindenbaum. Casi 200 chicas chavas pasaron por acá, pero no hay 200, hay cada una y una. Y los resultados son emocionantes, emocionantes porque miramos la siata de Shemaya, la ayuda de Hashem. Ibrachet Lindenbaum, América Latina, es un lugar donde las jóvenes judías de Latinoamérica ven aquí a Israel, a Yerushalayim, a Kodesh, a crecer, a madurar, a pasar una experiencia increíble y estudiar Torah con mucho, mucho amor. Tuve la oportunidad de crecer internamente, de mejorar como persona, de conocer gente extraordinaria que hasta el día de hoy hacen parte esencial de mi vida, de poder disfrutar de los enriquecedores Shiburim que al salir de ellos solo quedabas con ganas de más y más aprender de nuestra hermosa Torah. Música Nuestra Midashah es un lugar muy amplio y cómodo y cuando las niñas llegan aquí reciben un programa de estudios muy completo, tienen también un programa de paseos desde el norte hasta el sur de Israel, tienen talleres, voluntariado y actividades por las noches. Y lo que más, más es impresionante aquí es como las niñas se unen, gente de diferentes países de Latinoamérica se unen, gente de Israel, gente de Estados Unidos y todas aquí en un mismo lugar se unen y conviven juntas y estudian Torah. Música Invertimos tanto tiempo en estudiar una carrera, en estudiar arquitectura, economía, pero realmente ¿cuánto tiempo invertimos en estudiar la carrera de la vida? Abudat Hashem Este es un lugar para poder realmente profundizar en la meta de nuestra vida. Música Cuando oigo Lindenbaum, por mi mente pasan muchísimas cosas. Recuerdos, alegrías, vivencias, cómo olvidar los paseos, las visitas, las fiestas que hacíamos y mucho más cómo olvidar cada aprendizaje, cada enseñanza. Música Lo que más me gustó de mi día de Chetlindamán, lo que me sigue gustando es pasar un Shabbat y sobre todo en el momento que estamos sentadas en la mesa del Shabbat y cantamos. Para mí es desconectarse de todo lo que está pasando a tu alrededor de todo y conectarte directamente con Hashem a través de las canciones. Música Yo estuve en la Midrashar en 2010, yo estuve un contacto muy grande con la Midrashar, en primer lugar porque me activé por la. Entonces, yo estuve un apoyo de todos los Dramanías. Música 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 Hay necesidad de invertir tiempo y energía en nuestras mujeres. Dijo de Hafez Haim que hay que salir a estudiar Torah. Enseñar Torah a mujeres de una forma formal para que ellas salgan con el conocimiento para ejercer la misión, la función más nobre y linda que Hashem da en este mundo. Música Por el mérito de las mujeres de Zatkan Yol salimos de Mitzrayim y por el mérito de las mujeres de Zatkan Yol llegará a la Geula. Música Nuestras Talmidot, que son como mis hijas, son las próximas líderes de cada bar judío y del pueblo israelí. Así que vale la pena invertir en cada una de ellas. Música Música Música